La primer finalista de esta ocasión Representando a Barrio Las Flores Barrio El Centro me dicen Barrio El Centro No, aquí estamos diciendo que le dieron flores Pero no, es Barrio El Centro Muchas felicidades Bien, siguiente finalista Con 188 puntos Es la señorita Mariela Contreras Fuerte el aplauso por favor Recibe también el arreglo Nos quedan tres lugares Y mencionamos a la siguiente finalista Ella obtuvo un puntaje de 171 Es usted señorita Esmeralda González Esmeralda González La siguiente Señorita que pasa a las cinco finalistas Es con 198 puntos Caterin Servillo Servillón Cuarto de aplauso por favor Solo nos queda una Nos queda un lugar por mencionar En esta ocasión Recordando que la ronda de preguntas Se inicia el puntaje Lo mencionamos a una sola voz ¿Me parece? Sí Con 192 puntos Así es ¿Qué dice el público? ¡Hola, ya está aquí adicto! Muy bien El público dice No, pero no nos vayamos a confundir Exactamente 192 puntos La señorita Cristina 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 Bien Ellas son las cinco finalistas Que pasan a la siguiente ronda Y por favor También le damos un fuerte aplauso A las otras señoritas Que han participado esta noche Y de esta manera también La despedimos Muchas gracias Todas son reinas Todas muy bellas Bien Entonces le vamos a pedir también A los seres que pueden decirse un poco más al centro Del escenario Un poco más atrás Y si también nos pueden ayudar Con los premios y niñas Ahí nos vamos Si nos pueden ayudar también Con los premios Con los arreglos Para que se sientan más tranquilas A la hora de agarrar la pregunta Bueno Y en mis manos Ya tengo Las preguntas correspondientes Para cada una de las candidatas Así que las vamos a entregar Ustedes van a seleccionar un sobre El que ustedes quieran Y aquí está establecida la pregunta Para cada una de ustedes Así que vamos a pedir Y en este momento Aguardar silencio Y el respeto De vida Por cada una de las finalistas Bien Entonces nos ayudan también Por favor Con los premios de ellas Y también con los arreglos Bien Nosotros vamos a dividir Para que podamos Salir por el jurado Ahí la posición De las señoritas O nos hacemos Un poquito más adelante Ahí está bien Perfecto Ok Iniciamos con la ronda De preguntas Bien Bien Coincido Entonces Ahí tiene la posibilidad De elegir una Muy bien Abrimos el sobre Y ángel Leer sin perdón Recordemos el público Guardar la mayor cantidad De silencio Por favor Y la pregunta dice ¿Qué valores se deberían De implementar En los niños Y jóvenes Para tener Una sociedad Libre de violencia Y con guías De desarrollo social Buenas noches A todos y todas Muy interesantes Sus preguntas Señor presentador Considero que Para tener Una sociedad Libre de violencia Y ambiente De desarrollo social Es importante Inculcar en las familias Centros educativos Iglesias Y medios de comunicación Valores graves Tan importantes Como el respeto Y el amor a Dios A la naturaleza A la vida Al trabajo Desde niños De esta manera Lograremos Una convivencia Estana y pacífica Entre todos Los seres humanos Recordemos Que el verdadero valor Está en implementar Cosas buenas Para nuestra familia Como por ejemplo Valores de la paz La solidaridad La justicia social La lealtad La honradez Etcétera Porque el sentido De la vida Lo encontramos Y ponemos en práctica Valores fundamentales Que integren A la sociedad Como valores Cívicos Morales Y espirituales Pues ellos Son los generadores De una vida Mástica Y humana Gracias Vamos a prepararnos Para la segunda Pregunta Ok Su nombre Por favor Caterin Cervellón Caterin Cervellón Eres de Cacería Ojo de Agua Caterin Cervellón Pregúntale por favor ¿Cuál es su nombre? Estabel Acosta Me presento La colonia San Miguelito Muy bien Mucha atención Por favor La pregunta es ¿Cómo visualizas Tú El rol de la mujer En la sociedad actual? Muchísimas gracias Por su pregunta En la sociedad actual Visualizamos Que la mujer Es madre Esposa Pareja Trabajadora Y administradora De la sociedad De la sociedad De la sociedad Estas variaciones Se han producido Para que las mujeres Se sientan positivas Y fuertes Logrando en los cambios Laborales Como políticos Tanto como el hombre Como la mujer Han tenido que adaptarse A estos cambios Modificando ámbitos Que eran exclusivos Para la mujer Como los quehaceres Del hogar Y los hombres Solo eran proveedores Compartir los roles Es parte del proceso Gracias Ella es Vallela Contreras Y representa Cantón El Molino Bien Guardamos silencio Por favor Y la pregunta dice ¿Qué importancia Tiene para ti El cuido De nuestros recursos Naturales? Buenas noches Excelente pregunta Los recursos naturales Es vital Para todos los seres vivos Ya que de ellos Dependemos De todo Y de nosotros Depende Concientizarnos Y tomar decisiones Para presentar Los recursos naturales Para las nuevas generaciones Gracias Vamos ahora Con la siguiente Participante ¿Cuál sería tu apunte Para el buen desarrollo De la juventud? ¿Cuál sería tu apunte Me tocaría En la juventud? ¿Cuál sería tu apunte Para ampliar las oportunidades De empleo Para los jóvenes En el centro del oriente? El segundo sería Que el sector Hola